¿Cómo estás Giselle? Muy bien, muchas gracias. A ver si te tenés que presentar frente a nuestra audiencia, ¿cómo lo harías? Bueno, soy Giselle del Teatro de la Abadía. Entre otras tareas, me encargo de lo que es la producción y difusión del espacio, este espacio cultural independiente del norte de la ciudad de Santa Fe, que es el Teatro de la Abadía. Que bueno, seguramente muchos lo han escuchado nombrar, muchos y muchas ya lo conocen, porque ya estamos a punto de cumplir 22 años de funcionamiento casi ininterrumpido. Porque bueno, como todos sabemos, tuvimos un año y medio parados con el Teatro Cerrado y ahora ya está nuevamente en funcionamiento. Recién comentaste, somos un teatro independiente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que hay ciertas salas, que son las salas oficiales, que dependen del Estado, como por ejemplo el Teatro Municipal de Santa Fe, la Sala Marechal, el Centro Cultural Provincial, que depende del gobierno de la provincia. Hay otras salas que dependen de algunos sindicatos o de colegios, de profesionales. Y tenemos ciertas salas que son independientes, son autogestionadas, digamos, son de alguna manera privadas, en las cuales es un emprendimiento propio, que también el funcionamiento es propio y la gestión es propia, que eso implica que... Podríamos decir que aquellos teatros oficiales reciben el dinero por parte del Estado y los sueldos, la gente que trabaja, las obras de mantenimiento las cubre el Estado y en las salas independientes no pasa esto. Ustedes viven de la entrada que venden. Así es. Nosotros, primero, ¿qué hacemos todos nosotros? Desde la pintura, mantenimiento, limpieza... Limpieza, prensa, difusión, el contacto con los grupos, la organización de la programación, la difusión de la programación, todo eso lo hacemos nosotros. Y también con... Y el ingreso es genuino, o sea, de las entradas por boletería o de los talleres. Es fundamental, como siempre decimos, el apoyo del público imprescindible. Y también la ayuda y la colaboración, como en este caso de ustedes, de los compañeros y compañeras que trabajan en prensa, que nos ayudan con la difusión de nuestros espectáculos, porque también es muy complejo poder hacer difusión en los medios sin tener los medios económicos, con lo que sabemos que cuesta un minuto de radio, un minuto de televisión. Entonces, bueno, entre todos nos estamos ayudando y es fundamental tanto el apoyo del público como de quienes están... Su trabajo es la prensa. Hace más de 20 años que están en la zona norte de la ciudad. O sea, creo que es el único teatro que está fuera del centro y que sirve también para aquellas personas que viven hacia el norte. Así es. Bueno, nosotros estamos en Estanislao Ceballos 3074. Si bien es el centro geográfico de la ciudad de Santa Fe, en la curva de Don Bosco, sabemos que Santa Fe se mueve entre bulevares. Y como que todo se concentra, valga la redundancia, las actividades en la zona céntrica. Y bueno, esta fue una apuesta muy fuerte en su momento de Walter Alemandi, el director y el fundador de La Abadía, con un grupo de amigos, de decir, bueno, pongamos un teatro, un espacio cultural en la zona norte, justamente para que la gente del norte no tenga que trasladarse hasta el centro a hacer una actividad, a un taller artístico o a ver una obra de teatro. Y me contabas el otro día cuando fui a ver una función, que recibís mucha gente de recreo, de Paraná, que agenda el lugar o lo busca en Google Maps y viene a ver obras de teatro. Así es. Bueno, sabemos que nuestra ciudad se extendió muchísimo hacia el norte, entonces tenemos muchos alumnos y muchos espectadores y espectadoras de lo que sea Aristóbulo al norte, de Montevera, de Recreo. Y nos ha pasado la alegría de que venga gente que ya conoce La Abadía, conoce las propuestas que vengan de Esperanza, de Paraná, de Santo Tomé, a ver qué se presenta en La Abadía. Contame Giselle, ¿qué es lo que puede hacer la gente en el Teatro de La Abadía aparte de ir a ver las obras que todas las semanas presentan? Así es. Bueno, en este momento, por este año, tenemos talleres de teatro para todas las edades a partir de los seis años en adelante, sin límite de edad. Y lo que es importante es que no es necesario tener experiencia previa, porque algún día la experiencia hay que comenzarla. Así que todos y todas son bienvenidos y bienvenidas a sumarse, a probar, a ver de qué se trata esto de actuar, que básicamente es jugar, es pasarla bien, es el encuentro con otros y otras, que bueno, que hoy en día es cuando más lo necesitamos de compartir un buen momento, de reírnos, de distendernos. A veces es catártico también decir, bueno, me desentiendo de los problemas. Hay personas que hacen un taller de forma terapéutica también y es bienvenido. Los niños, quizás haya pocos niños que se inscriben en talleres de teatro, pero qué importante que es para aquellos chicos que son tímidos o que sufren de bullying, que quizás no se encuentran muy bien en el entorno en donde se manejan o estudian, porque el teatro también los hace sentir mucho más seguros. Absolutamente, es hermoso realmente cuando empiezan desde pequeñitos y muchas veces nos pasa, tanto en los casos de los chicos tímidos, como en los preadolescentes y en los adolescentes, que es una edad compleja en sí misma y con mucha introversión, así que les hace realmente muy bien. Y no ven la hora de que llegue el día de hacer teatro para venir y encontrarse y poder expresarse también, fundamentalmente. Y sumado a los talleres de teatro, este año también sumamos la propuesta de radioteatro. Así que, bueno, por 2022 son los talleres. Todavía hay tiempo para sumarse, para comenzar, no hay ningún problema. Si bien ya hace un par de meses que empezaron, todavía hay tiempo para... O sea, pueden anotarse para ir a talleres de teatro y de radioteatro como pasaba antes, ¿no? Así es, así es, sí, 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 por supuesto. Y después tenemos obras que se presentan. Todos los fines de semana, viernes, sábados, a veces los domingos. Cualquier cosa, cuando no se acuerden o no sepan qué hay en la abadía, Instagram Teatro de la Abadía SF o Teatro de la Abadía en Facebook. Y ahí está toda la programación, con los detalles, con algunas imágenes. He visto que van muchas personas ya directamente con la entrada reservada o comprada quizás, pagada con anticipación. También. Y busca su reserva. También, también una de las cosas que siempre resaltamos en esta sala particularmente, primero que es atendida por los dueños, que también es un plus en la atención y que a veces, y que también hay un entorno muy familiar en la abadía. Son los primeros que abren la puerta y los últimos encerrar. Así es. Y apagar la luz. Así es. Y también a veces un llamadito por teléfono y reservamos las entradas, cosa que no tengan que acercarse hasta la sala a adquirirlas. Entonces se hace más fácil para todos para poder llegar y, bueno, encontrarse ya con las entradas reservadas o con el lugarcito que saben que siempre va a haber. Bueno, muchísimas gracias por haber venido hoy. Hace muchísimos años que te conozco, décadas. Décadas. Décadas y siempre estuviste muy ligada al arte, a la cultura, al diseño, también al mundo que de alguna forma nos rodea a nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes y, como siempre, los esperamos por la abadía.